Siempre soñé teniendo una gran empresa. El hogar es el lugar más preciado de ser hermano. Es nuestro tesoro, es donde llegamos, donde descansamos, donde nos conectamos, compartimos en familia. Yo soy una mujer poderosa, una mamá poderosa y a través de lo que hago le brindo felicidad y transformación a todos los espacios de nuestros clientes y las personas que compran nuestros productos. Mi nombre es Viviana Acevedo y yo soy empresaria y diseñadora de interiores. Realmente el diseño de interiores viene de una historia un poquito triste, pero que realmente me cambió la vida. Yo estudié negocios internacionales, emprendí varios negocios antes de tener mi empresa actual y yo vivía en el exterior. Y en medio de una depresión muy grande, yo renuncié al trabajo que tenía y estaba literal tirada en un sofá por mucho tiempo muy depresiva, ya con dos hijas. No, ya con una hija, tenía una hija en ese entonces. Y yo decía, yo no le encuentro sentido a mi vida, yo no soy feliz con lo que estoy haciendo, no me siento realizada. Entonces mi esposo me dijo que por qué yo no hacía algo que realmente me apasionara. Pero nunca pensé que de pronto el diseño de interiores fuera mi carrera o fuera lo que se fuera a convertir en mi pasión, lo que es ahora en día. Era muy infeliz en la época porque yo ya había estudiado negocios, había tenido varios negocios y había fracasado. Había estado, tenía un trabajo en una aerolínea muy importante de los Estados Unidos y porque tuve mi primera hija, renuncié, no fui capaz, el tiempo lejos de ella. Entonces, en el momento en que yo me vi en que mi vida se me estaba yendo entre las manos y no estaba logrando nada importante, yo no, o sea, yo queriéndome devorar el mundo con la personalidad que tengo y no estaba logrando nada. Yo les digo que aprovechen mucho los momentos donde tocas fondo, donde tienes una depresión aguda, donde estás más triste, donde estás llorando más, donde estás fracasando más. Que aproveches ese momento y ese post cuando tú sales de esa depresión para atraer nuevas cosas a tu vida, para llevar a cabo nuevos proyectos. Esencialmente, cuando tú vas a diseñar un espacio, primero te tienes que detener y decir ¿qué es lo que me conecta y qué es lo que yo quiero en este espacio? Porque yo te puedo decir a ti, no, hagamos esto, vamos a aplicar un estilo moderno industrial, pero tú eres clásica y a ti te encantan los colores tierra y los colores calmados. Lo que para mí es muy hermoso y es algo que yo quiero potencializar en mi hogar o en mi negocio, para otra persona puede que no lo sea. Yo tengo un estilo clásico moderno, ¿cierto? A mí me encantan los espacios muy tranquilos, pero con un poquitico de lujo. Pero no me gustan los espacios sobrecargados. Estamos hablando de que la tendencia es tener espacios más naturales, tener espacios más fluidos, por eso están tan de moda los sofás curvos, nada rectangular así súper rígido, sino cosas más fluidas, mucha naturaleza. Diseñador de interiores, tú te quedas ahí. Es súper chistoso porque cada vez que yo tengo un proyecto nuevo, yo siento como si fuera el primero. Yo me siento muy feliz. Yo me puedo ir de vacaciones, te cuento, diez días y llego feliz de llegar a la oficina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!